¿Qué es la cooperativa de ahorro y crédito? También informar los últimos cambios que han habido a nivel dirigencial de la cooperativa Santo Cristo de Bagazán. Efectivamente, estos cambios son importantes y obviamente coméntanos en líneas generales qué va a generar de manera positiva la dirección de nuestra cooperativa. Mira, anualmente las cooperativas tienen lo que llaman las asambleas generales extraordinarias de socios. Cuando una cooperativa tiene más de mil socios, ya tiene asamblea de delegados. Entonces, los delegados representan a los socios, son 100 delegados. Y de esa manera, cada año se reúnen los delegados representando a todos los socios y dentro de los problemas generales también se da la renovación por tercios de sus consejos y comités. En este caso, toda cooperativa, y la nuestra también, tiene un consejo de administración, que es el consejo que es encargado de trazar los planes, las políticas de la cooperativa, y el consejo de vigilancia, que es el consejo encargado de que todo lo que realice el consejo de administración y la gerencia general esté de acuerdo a la ley. Entonces, en este caso, el consejo de administración está conformado por cinco miembros. Y en esta oportunidad, en la última asamblea, se ha renovado a dos, el tercio. Y hemos ingresado, en este caso, el que habla y el profesor Álvaro Arista. Con estos dos nuevos integrantes del consejo de administración, también se elige un nuevo presidente. Y se me consideraron los miembros del consejo de darme esa confianza y esa responsabilidad. Por eso estoy presidiendo el consejo de administración. Bajo este contexto, ¿cuál es la visión de Vuesca representada a fin de poder ir mejorando, obviamente, o potenciando, en todo caso, los servicios en la cooperativa? Lo que nosotros estamos, o yo como persona, y siempre he pensado, y creo que es así, cuando se está asumiendo la responsabilidad de un consejo o de la dirección de un consejo o de lo que fuere, tiene que trabajarse en equipo. Primero, tiene que trabajarse en equipo y tener bien claro que nosotros no estamos a título personal, sino en representación de los socios. Y que, por lo tanto, nuestro accionar y nuestras decisiones tienen que priorizar al socio, priorizar los deseos del socio y priorizar las necesidades del socio. Estos acuerdos que toma el consejo son implementados por la gerencia general a través de los trabajadores que trabajan en la parte operativa, en este caso de la cooperativa. Entonces, ahí es donde el socio tiene que ver reflejado las decisiones que toma el consejo de administración. En lo que respecta a estas decisiones que va a tomar, en todo caso, luego de algún estudio, definitivamente, por parte de vuestra representada, ¿estarán enmarcados dentro de este difícil momento que atraviesa el país con el tema del COVID-19? Claro que sí, porque, mira, tú escucharás, y eso no es ningún secreto, de que a nivel nacional se está, más que especulando, se están llegando a conclusiones de que vamos a pasar momentos muy difíciles respecto a la economía del país y a la estabilidad del propio, del mismo sistema financiero. Porque los sistemas financieros se sustentan en base al manejo productivo que hay a nivel del país. Pero están quebrando empresas, mucho más las empresas turísticas, están muriendo gente. Entonces, de tal manera de que es un momento sumamente difícil, porque lo que sucede con la pandemia tiene una implicancia directamente en la economía y mucho más en la economía del socio que tiene pendiente el pago de créditos. Y el pago de créditos justamente se cancelan, se amortizan con lo que el socio produce empresarialmente o lo que produce a través de un trabajo. Y sabemos también de la cantidad de personas que han perdido su empleo. De tal manera de que ese no es un momento fácil. Pero quiero decirle a los socios que estén tranquilos, porque la cooperativa tiene el suficiente reservas para poder soportar cualquier tipo de dificultad que podría presentarse y darle la facilidad a los socios, todas las facilidades posibles, para que puedan pagar de la manera más adecuada o posible. El panorama económico definitivamente no es el ideal y definitivamente si hablamos desde el contexto del Alto Mayo es obviamente digno de analizar. ¿Qué decirle al socio de a pie, al socio que nos está viendo en estos momentos respecto a estas políticas de facilidades que usted está mencionando? Lo que le podemos decir al socio es que diferencie entre lo que son las empresas financieras y lo que son las asociaciones cooperativas. Porque las cooperativas no son empresas en el fondo, son asociaciones civiles. De tal forma de que en una empresa financiera existen los accionistas, que son unos cuantos que ponen el capital para hacer dinero. En la cooperativa, todos los socios aportan, hacen un capital social, nombran a sus consejos y todo, todo, basta que sea un socio con más de un año, ya puede ser delegado y si es delegado ya puede ser directivo. Entonces, lo que le podemos decir al socio es de que sí o sí tiene que establecerse, encontrarse los mecanismos, encontrar la manera para que se constituya en un verdadero apoyo. ¿Por qué? Porque las cooperativas tienen no solamente una responsabilidad empresarial de manejarse bien como empresa, que tiene de manejar las aportaciones de los socios, sino que también tiene responsabilidad social, tiene responsabilidad con sus socios, por encima de buscar utilidades económicas, lo que buscan los bancos. Por eso las cooperativas solamente trabajan con sus socios. En cambio, una entidad financiera trabaja con el público y no tiene ninguna responsabilidad con su cliente, es su cliente. En cambio, nosotros tenemos a nuestros socios a quienes debemos servir. En lo que respecta a la responsabilidad social que usted acaba de indicar, desde esta perspectiva, el COVID-19 está afectando varios sectores, varias instituciones, el tema de la salud es primordial. ¿Cómo está trabajando desde la perspectiva social, desde la perspectiva de la responsabilidad social, la cooperativa, con relación a las demás instituciones, de qué manera está interactuando? Mira, aquí hay que diferenciar los campos. Hoy no hay entidad pública, no hay municipio, no hay hospital, no hay OJES que no tenga presupuesto para enfrentar primero. Entonces, pero también notamos que hay una tremenda debilidad en esas entidades de utilizar su propio presupuesto. Definitivamente. Entonces, hemos sido testigos de lo que ha pasado en Arequipa, donde inclusive todos los equipos biomédicos almacenados somos testigos de lo que ha pasado y sigue pasando en muchas municipalidades que no invierten en su presupuesto, teniendo presupuesto. Nosotros, desde nuestra perspectiva, lógicamente tenemos una primera responsabilidad con nuestros trabajadores, porque un trabajador sano es una garantía para el socio también. Entonces, cuidar a nuestros trabajadores es una prioridad, porque eso significa también cuidar al socio. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros de alguna forma estamos buscando una manera de tal como hacer que el socio también tenga algún tipo de apoyo con la cooperativa, aparte de la rebaja de intereses a los créditos, aparte de eso, tenga algún otro tipo de asistencia que va a ser el resultado de poder elaborar un proyecto. En lo que respecta a todo el trabajo que se está visorando, ¿qué perspectivas, qué acciones, cómo va a estar ligado, en este caso, el trabajo de vuestra representada con los diferentes actores de la localidad, de la provincia? ¿Y por qué no decir de todo el Alto Mayo? Siempre la cooperativa ha sido un baluarte y siempre ha sido un ente, una institución que ha apoyado todo signo, todo empeño, todo afán de desarrollo, en este caso de Rioja. Nosotros somos una cooperativa que hemos nacido en Rioja, y somos una cooperativa que a nivel de San Martín somos tan poderosas, que te comento, que solamente somos, mira, para que tengas una idea, la cooperativa San Martín de Porras de Tarapoto tiene 67 mil socios, la cooperativa Santo Cristo de Bagazán en el departamento de San Martín tiene 62 mil socios, solo en el departamento de San Martín. Entonces, lógicamente, que una gran fortaleza es San Martín para nosotros, y por lo tanto, es también parte para que nosotros podamos tomar las decisiones para seguir fortaleciéndonos y apoyando, lógicamente, cualquier iniciativa, cualquier empeño que se ha venido, como siempre lo ha hecho la cooperativa. Probablemente, con este tema de la pandemia, tengamos que tener mucho cuidado respecto a cómo hacer, cómo actuar, para no poner en riesgo también todo lo que los socios pueden haber construido en los últimos tiempos. Su mensaje final para toda la población, y muy en especial para los socios que en estos momentos lo están viendo a través del programa. Simplemente decirles, la cooperativa es Santo Cristo de Bagazán, y Bagazán es un Cristo riojano, de tal forma de que sigan confiando en sus cooperativas, sigan confiando en sus cooperativas porque garantiza estabilidad, garantiza buen manejo. Si pueden haber problemas, son problemas que tienen que solucionarse, pero a nivel institucional, somos una institución fuerte, con reservas suficientes para enfrentar cualquier pandemia. Y por otro lado, también confiemos, estoy seguro que confiemos, de que la unidad, la unión, y el cuidado que tenemos que tener cuando visitemos la cooperativa y respetemos sus normas, respetemos sus protocolos de atención, así también estamos contribuyendo al engrandecimiento de nuestra cooperativa. Muchas gracias, ha sido muy gentil por darme la oportunidad de conversar. ¡Gracias! ¡Gracias!